Música Bienvenidos amigos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal y estoy en la lunada presentándoles hoy una deliciosa ensalada primavera, alista en papel y lápiz para que anoten los ingredientes que van a aparecer en pantalla Hoy en el programa de cocina saludable prepararemos una exquisita ensalada primavera Los ingredientes que necesitamos son Un pepino cohombro Tres cucharadas de cilantro Dos cucharadas de cebollín finamente picado Diez hojas de lechuga Un rábano cortado en rodajas Una zanahoria rallada Aguacate Ingredientes para la vinagreta Seis hojas de albahaca finamente picadas Dos cucharadas de miel o emelado Tres cucharadas de aceite de oliva Tres cucharadas de vinagre de manzana Sal y pimienta al gusto Ya tomando nota de los ingredientes pues estamos listos entonces para comenzar a preparar esta ensalada Vamos primero a cortar el cebollín El cebollín lo vamos a cortar con unas tijeritas Para que nos quede bien pequeño Lo vamos a poner así de una forma parejita y cortamos Es una forma muy fácil, más fácil que el cuchillo Si lo van a hacer con cuchillo, háganlo con un cuchillo de cerámica Como estos Para que no se vaya a poner en negro Que no se oxide el cebollín Entonces cortamos de esta manera, bien pequeñito El cebollín nos da un sabor delicioso Es una cebollita pero muy suave Que nos da un aroma Y además nos ayuda a decorar todos los platos Entonces ya tenemos acá nuestro cebollín picado Vamos a picar también el cilantro Y ya les voy a mostrar una forma muy fácil Y diferente de cortar el cilantro Si no queremos cortarlo sobre la tabla con el cuchillo Entonces lo vamos a poner en un vasito Y con las tijeras de la cocina Vamos a cortarlo así Esto es una forma novedosa, diferente Y nos queda muy bien picadito Entonces le vamos haciendo todas las veces Vamos girando el vaso Para que se vaya cortando bien parejo Todo el cilantro De esta misma forma pueden cortar el perejil también Les va a quedar así Bien pequeñito Listo, aquí ustedes le dan el tamaño que quieran Si lo quieren bien picadito Le hacen otro poquito Entonces listo Nos quedó listo el cilantro Vamos a cortar el pepino con hombro Recuerden que este pepino Hay que cortarlo por la mitad Sacarle las semillas Y vamos a pelarlo Entonces vamos a cortarle la cáscara Porque la cáscara es muy pesada Cuando se sufre del colon La cáscara y las semillas Entonces le vamos a quitar Esta partecita Y con una cuchara le sacamos las semillas Los vamos a cortar en cuadritos Pero podrían cortarlo también En medialunas Aprovechando la forma Que tiene el pepino Vamos a dejar solo una parte Entonces cortamos acá en cuadritos Una juliana Luego las volteamos y vamos a cortar Los cuadritos A no les saqué las semillas Vamos a sacárselas así Porque si no les caen pesadas Las pueden consumir Pero si tenemos invitados Que no sabemos Si sufren del colon o no Es mejor que se las quiten Porque si no Les va a caer pesado La ensalada Y Pues va a ser por no haberle quitado Las semillas Entonces aquí Aquí también sale muy fácil Las semillitas Listo Ahora sí Los vamos a cortar en cuadritos Pueden dejar este pepino también En agua con sal Para que le quite un poco El sabor fuerte Que tiene el pepino Listo ¿Qué nos falta? Nos falta rayar la zanahoria Vamos a rayarla por el lado Por el lado fino Por el lado más pequeñito Por acá Esta zanahoria nos va a dar luz A esta ensalada Porque es verde Entonces la ensalada Con la zanahoria y el rábano Ya vamos a darle Como otros tonitos de colores Y así estamos Poniendo en práctica La alimentación arcoiris Recuerdan Que hablamos de la combinación De los colores Cada color nos aporta Nutrientes diferentes Diferentes vitaminas Y minerales Entonces es bien importante Estar consumiendo Vegetales de todos los colores Bueno aquí yo creo que es suficiente Listo Ya tenemos la zanahoria El pepino Vamos a cortar Las rodajitas De El El rábano Entonces Con este cuchillito Si no tienen el cuchillito Lo pueden hacer Con Un cuchillo La ventaja de este cuchillito Es que nos salen Muy delgaditas Entonces se presta mucho Para decorar Además cuando son tan gruesas A muchas personas No les gusta Entonces es mejor Dejarlas así Bien delgadas Bueno Dejemos hasta ahí Ahora vemos si nos hacen falta Y podemos cortar El El Aguacate Vamos a pelarlo Y lo vamos a cortar En tajaditas Quitamos la cáscara Está un poco pegada Esta cáscara Listo Y vamos a sacarla Así Listo Ya tenemos todo Entonces vamos a empezar En este platico A A A armar Nuestra Nuestra ensalada Vamos a hacer Un círculo acá Con la zanahoria En el centro Le vamos a poner Un poquito Del pepino Vamos a poner Otro poquito De pepino Acá afuera Y lo ideal Es combinar Los colores Ya la creatividad De ustedes Empieza a funcionar Cuando Empiezan a Hacer la decoración Ponemos Otra zanahoria Aquí afuera Vamos a rayar Otro poquito Listo Terminamos De hacer Aquí este Círculo Y vamos A decorar Ahora con El rábano El rábano Y el aguacate Así Voy a limpiarme Las manos Entonces Vamos a poner Rábanos Alrededor Y miren La forma Bonita Que se ve Así Dan muchas Ganas De comer Ensalada Y además Nos va a decorar La mesa Otras Laminitas Tienen Tienen Este cuchillo Hacia arriba Las cerditas Y cortan Por el centro Es muy fácil Y es pura práctica Eso sí Tienen que Practicar Para que ya Le tengan Le tengan La práctica De esto Vamos a poner El aguacate Y así Ya tenemos Lista La ensalada Cortemos Esta Tenemos Lista Nuestra Ensalada Para hacerle La vinagreta La vinagreta La vamos A servir Aparte No a todo El mundo Le gusta Le gusta La vinagreta Entonces Ya estamos Acá listos La lechuguita Como son Bien pequeñitas Podemos Ponerlas Aquí Debajo El aguacate Para decorar Intercaladas Listo Vamos Entonces Ahora A mezclar Los ingredientes De la vinagreta Solamente Es mezclar En el En el En el Vasito O en el En la tacita Donde lo vayamos A servir Listo Aquí tenemos Nuestro Cilantro Vamos a ponerle Un toquecito verde Y le vamos Y le vamos a poner El El Cebollín También Es una combinación De sabores Deliciosa Listo Seguimos entonces Con la vinagreta Vamos a poner La vinagreta Acá Voy a retirar Esto Y que necesitamos Para la vinagreta Vamos a A coger Aquí Las hojitas De De espinaca Perdón De De albahaca Y las vamos A enrollar Y las vamos A cortar Muy pequeñitas O sea que así Vamos a tener Una Una ensalada Con una vinagreta Con un aroma Delicioso Como es el De la albahaca Y vamos a empezar A poner Todos los ingredientes Acá Le vamos a poner El Vinagre Le ponemos El melado La sal Pimienta Opcional Y el aceite De oliva Mezclamos Y listo Vamos a poner Al lado De la ensalada Vamos a poner La vinagreta Para que cada uno Le ponga Al gusto La vinagreta Recuerden Que estamos En La Lunada Estamos en Galerías en Bogotá Nos encuentran En la página web www.lalunada.com En Facebook Como La Lunada Tienda Vegetariana O en www.latiendanaturista.com Espero que les haya gustado Que vayan a preparar Esta ensalada Muy rica Muy fácil Y nutritiva Me encantó Estar con ustedes Hasta pronto Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!